Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Superbamitre Deportivo, con Gabriel Anelo. Por Mitre. ¡Gol! ¡Argentino, argentino! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Argentina! ¡De Argentina! ¡De Messi! ¡De Messi! ¡Messi! ¡Tributo del público argentino para el tercero de Leo! ¡Como fin de una sucesión de toques magníficos del equipo argentino! ¡Participaron los dos Correa! ¡Todo recorre el pierce aquí el palacio! ¡Lo tuvo Angelito Correa primero cerca del punto penal! ¡Encaro para adentro a pura gambeta! ¡Pero cuando sacó el disparo pegó a un hombre boliviano! ¡En el rebote paredes de media distancia! ¡Otra vez sacó la amplia abajo a la derecha! ¡Y entró el genio del fútbol mundial! ¡Para capturar el rebote esta vez de nueve de goleador! ¡Cortito al lado del arquero sacó la patada! ¡Estaba chanchita la pelota! ¡Y levantó la red en el estadio monumental! ¡Y otra vez levantó al público entero! ¡A los 44 minutos del segundo tiempo! ¡La noche es de Argentina! ¡La noche es de Messi! ¡Argentina 3! ¡Bolivia 0! ¡Tricota de Leo! ¡Camino al Mundial de Catar! ¡Argentina 3! ¡Bolivia 0! ¡Es el final de la noche! ¡Con la frutilla del postre! ¡Con el tercero de Leo! ¡Gana Argentina y se va para Catar! ¡Bueno señores! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos. Vamos a ir arrancando una nueva edición. A ver, me parece que hoy Messi se vistió de Maradona. Me parece que hoy fue Maradona. Messi fue Maradona. Más allá de que Messi fue Messi. Tengo una vuelta muy grande, chicos. Me estoy escuchando yo con mucha vuelta. O hay algo muy fuerte o algo estamos haciendo que me estoy escuchando. Messi fue Maradona hoy. Messi fue Maradona hoy. Fue, la verdad, como pocas veces visto, Messi hoy jugando el partido. Fue una cosa increíble. Todo el contexto, ¿no? Las lágrimas, lo que cantó la gente, cuándo levantó la copa, los goles, la victoria. Después vamos a estar analizando un poquito el partido, ¿no? Pero me dio la sensación que hoy Messi fue Maradona, muchachos. Sí, además la factura, el nivel de los goles. El rostro. Yo decía algo, Gaby, en la transmisión. Porque siempre discutimos de los distintos Messi. Y más allá de lo futbolístico. Quiero apartarme un instante de lo futbolístico. Por el gesto corporal, por la sonrisa, por la postura y por el liderazgo. Es el mejor Messi de todos en la selección. Sí, la mejor versión. Sí, me parece a mí, modestamente. Y él también está como hoy. Hoy el golpe en el parche de campeón, cuando hace el primer gol. Eso te demuestra un montón de cosas también. Bueno, me parece que una de las tantas cosas por la que Messi, por lo menos, qué sé yo, unos cuantos millones, creo, deseamos fervorosamente que de una vez por todas levante una copa, era para que haya una noche como esta, ¿no? Sí. En donde, aún con poca gente, pero yo me imagino en los hogares. No, pero fue una noche histórica. En las casas, ¿viste? Fue lo que se vio en el Monumental. Exactamente. Y perdón, yo entiendo dónde va Gaby, ¿no? Pero, ¿por qué otra vez la comparación con Maradona? No, pero no compare, no compare Messi. Sí, pero terminemos comparando, Gaby. A ver, fue la noche de Messi, es Messi. Este es Messi. Está bien, el Messi que querían ver, bueno. Es que me parece que nunca nadie había generado lo que generó Diego con la, a ver, la verdad que hoy me pareció que, me pareció que, a ver, pero a ver, Diego es el máximo, le gusta a quien le guste. Sí, eso está claro. Diego fue el máximo referente de la selección argentina. No hubo otro igual a Maradona. No hubo otro igual. Es más, todavía estamos llorando al Maradona, al Maradona futbolista de la selección, ¿eh? Lo seguimos llorando todavía. Ahora, me parece que hoy lo que se vio fue algo muy similar a lo que generaba Maradona. Yo no vi a nadie nunca, ni inclusive a Messi, ni inclusive a Batituta, ni inclusive a Canilla, ni a las grandes figuras de la selección argentina, vibrar a la gente como vibró hoy. Por eso yo no pongo una comparación. Para mí hoy, Messi tocó como tocaba Maradona. Para mí el recital de Messi fue el recital de Maradona. Este, nunca, nunca nadie generó esto. Es más, hasta me animaría a jugar hoy, en esto que el otro día a Tati le dije que estaba completamente loco. Pero, este, me gustaría hoy jugar, si yo mañana regalo una entrada, vos preferís ir a ver a Boca, a River o a Messi, y regalemos una camiseta, pero abramos el teléfono, 51680790, la vuelta al público. Yo te regalo mañana un ticket, para ver a Messi, para ver a Boca o para ver a River. ¿Qué querés ir a ver? Jugemos, me arriesgo a que la gente diga quiero ver a Messi. Fue fuerte lo doy, muchachos, si te lo está diciendo alguien que no lo quiere ni un poquito, ¿eh? Dicen que yo no cambio mi idea, no lo quiero ni un poquito. Pero la verdad que me tengo que rendir a estas situaciones. Encima lo que se va a venir en octubre va a ser más fuerte, porque es con Brasil. Imaginate ese condimento y seguramente, me imagino que van a agrandar el afuera. No, no, noviembre con Brasil. El noviembre, noviembre. Me encanta el polaco porque me dice, no, no, Pola, no lo quiero, o sea, no me va a ver. No, pero no te lo digo. Ah, tengo 45 años y me vas a hacer cambiar. Ah, bueno, bueno, bueno. Pensa como quiera. Claro, no lo quiero. Nosotros intentamos llevarte a que... No, no lo quiero. Pero por lo menos, está bien, no lo querés, pero lo empezaste a disfrutar. No lo quiero. Y eso para nosotros es una... Es otra cosa. Es un premio. La verdad es... Después de tanto. Es un premio, sí. ¿Pero ustedes son periodistas o son cholulos de un cuadro? Nunca es cholulos, pero disfrutamos frente a la circunstancia. No, no, pero qué cholulos, ¿no? Cuando hablamos con la OP... No tiene que ver... El cholulismo tiene que ver con otra cosa. Yo, Messi, nunca hablé en mi vida con Messi, me lo habré cruzado alguna vez, no tengo el teléfono, nada. Los cholulos que sean lo que son, pero la admiración frente a semejante futbolista, bueno, qué bueno que lo puedas disfrutar. Después, no te vamos a pedir que vayas a comer con él. No, tampoco lo haría. Por eso. No te vamos a pedir, pero que disfrutes. Con mis amigos, como con mis amigos, con gente que yo conozco. Muy bien. Pero digamos, no corramos el foco. Digo, para mí, esto no lo había visto nunca. No lo había visto nunca. No lo había visto nunca. Después de Diego, no lo vi nunca. Y pensé que nunca esto iba a pasar. Y pasó. Y pasó. Después hablaremos de la parte futbolística, donde hoy fue una exhibición de Messi contra una selección amateur. Qué lástima que no está Pacini, ¿no? Que es un defensor del fútbol boliviano. Esto lo digo con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto. Muchísimo respeto. Habría que desafiliarlo a Bolivia. Deportivamente. Sí, 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 sí. Habría que desafiliarlo. No se puede. No, muchacho. No, no. Pero de verdad lo digo. De verdad. Fernando en este momento se debe estar agarrando los pelos. Ya ni siquiera hace la diferencia. No se puede jugar al fútbol así. No se puede ser tan amateur. Bueno, pero en todo lo que no se puede. Pará, pero en todos los comentarios hay. Mirá que Alemania y Italia en las eliminatorias de Europa juegan contra Macedonia. Sí, no se puede. No se puede. Lo que pasa es que hoy es más Venezuela que Bolivia, por ejemplo. Sí, claro. No se puede. No se puede. Es un papelón deportivo. Es un papelón deportivo. Un papelón deportivo. Hacía mucho tiempo que no veía. Desde los equipos de su liga hasta la selección. Algo tan espantoso. Lo que pasa es que... Tan espantoso. Es una cosa absoluta. Pero lo digo hasta con bronca y enojado. Totalmente repudiable el fútbol. Bueno, atajó bien Lampe si no hubiera habido más goles. Bueno, lo que pasa es que Lampe tiene un poquito más en el último tiempo de recorrido internacional. Pobre Lampe. Lo liquidan todos los partidos. Lo matan a pelotazos. Pero le tienen que hacer 25 goles. Pobre Lampe. Ahora te das cuenta. Te das cuenta que no podés con vos mismo. Porque mirá. Por un lado. Y yo te banco. Le voy a decir. Bolivia, qué bajo nivel. La verdad no puede ser. Una selección que cada vez se cae a pedazos. Hace años. Cada vez peor se supera. Pero en un retroceso futbolístico. Eso es una cosa. Y yo te banco. Ahora después decir. Que no podés con tu genio. Que no participes más. ¿Cómo no vas a participar? Bueno, está bien. Bueno, está bien. Son 10 federaciones. Igual las 10 selecciones. Pero perdóname. ¿Desde cuándo yo tengo que pensar? Primero yo soy un tipo honesto. Y Domínguez que es el presidente de la Conmebol. Es un corrupto. O sea. Una grandísima diferencia. Veá la diferencia. Yo soy un tipo honesto. Un tipo de laburo. Un tipo sano. Domínguez un corrupto. Un chorro. Un delincuente. No entendí. O sea que la diferencia entre Domínguez y yo total. Ahora. Domínguez permite. Y los estamentos del fútbol. Permite que la competencia será esta. Yo mañana. Si algún día soy el presidente de la Conmebol. Haría. Haría. Algunas ligas que jueguen. Trinidad y Tobago. Guyana francesa. Cuba. Bolivia. Que se. Y bueno. Uno. Después que venga a jugar acá. Este. Un partido para ver si no pierde. Por menos de ocho goles. Y tendría una chance de jugar un repechaje con alguien. Muchachos. El. El. El fútbol. El fútbol. Este fútbol que nosotros estamos viendo en la Argentina. Y que cada vez. Estás más deteriorado. Se empieza a llegar. Desde estos lugares. De equipos que no son competitivos. No son competitivos. Te agarra Messi. En el momento que te agarra Messi. Porque hoy Argentina. Hoy Argentina no jugó bien. No fue un gran equipo. Argentina hoy. Quiero decirte. No no. Pero quiero decirte. Que yo con la evaluación que haces. Del rival. Y de la. El contexto. De lo que esto genera. Incluso en las ligas. De Sudamérica. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hay que. Mirá. La Copa Libertadores perdió prestigio y nivel. La Copa Sudamericana. Ni hablar. Con 15 clasificados. Argentina. Tiene equipo de mitad de tabla para abajo. Son dos cosas distintas. Hacen el ridículo en el torneo local. Son las 10 federaciones de siempre que juegan. Pero Bolivia no está en altura. Muchachos. Es que agregará un equipo como pasa en el fútbol argentino. Como pasa en el Libertadores. O como pasa en la Sudamericana. Cuando aparezca un día el Echeverry vuelve a jugar. No hace nada. Yo no le voy a permitir jugar. No. Dale un hándicap. Dale un hándicap. Dale un hándicap. Mirá. Cuando está a la altura de tal nivel. Bueno. Volvés a jugar. Esto pasa. Esto pasa con los tenistas. Este. No. No. No va cualquiera a jugar los torneos más importantes. Viejo. No va. Bueno. Bolivia. Juega la Copa América. Está bien. Juega la Copa América. Este. Te invitamos. Ahora a la clasificación. El mundial con Argentina y Brasil. No tenés derecho a jugarlo. No. No sos competitivamente. No. No estás a la altura. Pero digamos. Me parece que esto tampoco es el análisis de hoy. Pero. En Europa. Pero más allá de eso. No es el análisis de hoy. No es el análisis de hoy. No lo sentamos. No es el análisis de hoy. El análisis de hoy es Argentina. Yo tengo un tema con. A ver. Tengo un tema con el fútbol boliviano. No tengo nada en particular. Digo. Antes Bolivia era un equipo hasta firme en la altura. Vos decías. Vas a la altura. Sonaste. Hoy ya ni siquiera en la altura se hace fuerte. La Bolivia es el diablo Echeverry. Claro. Pero eso. Hace dos o tres años. Hace dos o tres años vos jugabas un partido en la altura de la Copa Libertadores de América y todavía era incómodo ir a jugar. Hoy ya vas a jugar y ganás. Pero al margen de esto yo lo que digo es que la verdad que lo de Messi hoy fue increíble, muchachos. Increíble. Ahora, ¿se convencieron? Se convencieron todos que los argentinos están rendidos, rendidos por el técnico de la selección argentina que hoy, junto con Messi, fueron de los más ovacionados. Bueno, sí, por supuesto, cómo no lo van a destacar. Y está muy bien. Porque hay un título en el medio, claro. Está muy bien, pero... Pasa eso. Calmemo. Escaloni pierde tres partidos y lo empiezan a putear. Ya no. No, no es con Escaloni. Pero sí yo creo que hay una... Por supuesto, ganar cambia todo, ser campeón cambia todo, por más que el polaco y el cholo empiecen a discutir y digan, vayan a tocar los violines, dale. Vos y el cholo y todo, vayan a tocar los violines, si salís campeón y el chavo que está escuchando también, vayan a tocar los violines, cuando salís campeón cambia todo. Pero vos decís que ahora, que estás viviendo una noche consagratoria, relataste, por fin, relataste goles de Messi en la selección, estuviste ¿cuántos años? ¿Pero por qué te crees que estás así, Messi? ¿Por qué salió campeón? ¿Por qué esperaste este momento si Messi no salía campeón en la selección argentina? Porque no tuve la oportunidad antes. ¿Qué querés que haga? Pero si no salía campeón, ¿para qué querías relatar a un tipo que no salía campeón? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que te contradiciste a sí mismo? ¿Caés en el barro de tu propia contra el... Te pido, por favor, disfrutá esta noche. Disfrutá esta noche. Si vos te volvías loco con ese Messi que no podía lograr el título. Y bueno, pero viste que es otro el pibe. La cara, la sonrisa que tiene. El destino te puso en esta noche de monumental. Lloró, lloró. Te estaba esperando a vos. Te estaba esperando a vos que no lo querías reconocer. Es lógico lo que decís, negro, porque hay un título en el medio y está claro que a Messi lo liberó. Ahora también, si vamos a tu discurso, Messi se hubiera ido y no hubiera vivido esto. No, a Messi no se hubiera ido. Lo siguió intentando. Lo intentó y lo logró. No, no, ahí me saco el sombrero. Ah, bueno. Pero yo no soy estúpido. Tengo una postura que por ahí vos no compartís, pero no soy estúpido. Que Messi, la resiliencia de Messi, el volver a intentar, el seguir con ese afán competitivo toda la vida, hasta lograr el título, lo hace distinto a todos. Si querés, como Federer, no sé. Sí, sí. Ganaron 15. Esa mentalidad. Esa mentalidad ganadora que sigue, 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 sigue. Eso yo, yo no podría hacerlo, me saco el sombrero, existo yo. ¿Vos te crees que no querés morir? Me saco el sombrero, me saco el sombrero y lo admiro profundamente. Ahora, dicho esto, el tipo es distinto porque ganó. Y cuando ganás, estás feliz, tenés la sonrisa que no tenías antes, y la gente te acompaña como nunca te acompañó, nunca te acompañó. Cuando ganás estás feliz. ¿Qué vas a estar feliz cuando perdés? Cambió todo, cambió todo. ¿No ves que cambió todo? Pero está bien lo que dice Federer, después discutimos cómo se juega, si así, si no. Y lo que importa es ganar, muchachos. Lo que importa es ganar, porque Argentina ganó después de tantos años, y ahora Scaloni es bueno, ya no le falta experiencia. No venía a ganar ante Messi, no venía a ganar. Escuchá lo que te están diciendo. Nadie dice que Messi no quisiera ganar, obvio que quería ganar. Está claro, pero no podemos basar en el análisis si ganó o no. Perdón, perdón que me metan. ¿Puedo decir algo? Yo que estoy del otro lado, no se les entiende nada. Hace cinco minutos que están gritando, no les entendí lo que están diciendo. Cómo no, que si gana, si no gana. Bueno, bueno, está bien, si vos decís que sí, Pola, si gana sí, dale. No, no, dale. Te digo que no se escuche. No, 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 hablen ustedes, está bueno el debate. Pero de a uno, porque no se los entiende. Eso es lo que les quería decir. Aparte estoy hablando yo, no sé por qué saltan ustedes. Estoy hablando yo, estoy diciendo que Messi es distinto porque ganó, porque fue campeón, se liberó, la sonrisa se le nota, cambió todo. Y la, mirá, no me mires de reojo. Te miro de frente. Yo, a ver, la aceptación que en el público tiene, hoy había devoción por la selección argentina. Y yo. Y no solo por Messi. Yo no la vi en los últimos años, no sé cuánto, no sé, no había esta devoción. Sí, pero por supuesto. Mucha juventud también, mucha juventud, como dijo el Cholo, como dijo el Cholo ayer, también mucha juventud, como dijo el Cholo, hay una generación de 30 años para abajo, que fue la gran cantidad de gente que fue a la cancha también, que son chicos que es la primera vez que lo ven a la Argentina campeón de algo como fue la Copa América. Entonces, tampoco, tampoco confundamos demasiado, porque el tipo grande, este, que no sabe comprar un ticket por internet, el tipo que es futbolero, que va a la cancha hace mucho tiempo, tampoco sé si está, se vuelve tan loco, eh. O sea, a ver, pongamos las cosas en su lugar, hoy Messi fue Maradona, este, a mí me hizo vivir situaciones como las que me hacía vivir Diego, de esto no hay dudas. Ahora, tampoco, muchachos, este, pongamos todo sobre la balanza. O sea, el tipo grande, el tipo de las generaciones de 45, 50 años, que no sabe comprar un ticket por internet, o que no tiene la guita, o que no tiene la independencia, o que todavía tiene temor en ir a una cancha por el tema de la pandemia, yo no sé si también está arriba de este tren y arriba de esta euforia. Pero, Gaby, a ver, permitámonos disfrutarlo, ¿no? Más allá de esto que vos decís. Eh, porque a veces... Pero si lo estamos disfrutando. Pero disfrutemos. Lo estamos disfrutando, pero tampoco lo subamos a un barco que mañana lo podemos chocar de nuevo de frente. No, pero por supuesto, a ver, esta selección, la verdad, yo era muy escéptico cuando llega Scaloni como entrenador, después el quiebre total que fue el último mundial, y era escéptico en cuanto al recambio de generación, ¿no? Y Pacini era uno de los que me decían, por la agua, hay jugadores, tranquilo, y yo pensé que iba a ser mucho más tortuoso el camino. Y se armó un grupo. ¿Sabés por qué pensaste eso? Porque ustedes no creyeron en esta generación de jugadores. No es que no creímos en esa generación de jugadores. Creo que hay un periodo de adaptación que a veces es dificultoso. La selección argentina es un monstruo grande que pisa fuerte y se ha comido un montón de jugadores y entrenadores. Entonces, y la verdad que este muchacho acomodó el vestuario, hubo jugadores que empezaron a rendir. Hoy creo que tenemos ahí un equipo base, de ahí para, como dijo Burruchaga ayer, yo coincido, de ahí a ser candidato para ganar la Copa del Mundo. Messi mismo lo dijo tranquilo, como dice Gaby, tranquilo, sereno, paso a paso, parafrazando a Mostaza. Ahora, lo dio hoy me parece que es muy disfrutable, aunque esa ha tenido bronca con la selección. Lo dio hoy es para disfrutar. Ah, por fin nombraron al técnico igual, ¿eh? Sí, sí, claro, sí. No, porque era, porque escucha, 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 nadie nombra a Scalori. No, sí, no nombró. No nombró Messi, no nombró Messi, dijo, es uno más del grupo, lo van a abrazar los jugadores. Tiene mucho mérito. Ahí me parece que no hay, qué sé yo. A lo que va el negro, y la otra vez tenía la oportunidad de entrevistar a Papu Gómez, y el Papu Gómez me lo dijo así clarito, y voy a decir hasta las malas palabras que usó el Papu Gómez para decirlo. Yo le marcaba esta cuestión de la cercanía con la gente por su visibilidad, la de Papu, la de Pol, la de Paredes, en las redes sociales, ¿no? Que se muestran, que suben historias de Instagram, mientras están en ratos libres de la concentración. Y el Papu Gómez decía, sí, está bien, pero el resultado te cambia todo. Porque si nosotros perdíamos los penales con Colombia, pasábamos, en vez de ser estos pibes bárbaros que nos muestran la intimidad, pasábamos a ser los boludos que están boludeando con el Instagram. Y eso es lo que está marcando Fede, y eso es cierto. Cambió todo. Cambió para Di María, cambió para Messi, cambió para Escaloni, cambió para Depol, cambió para Papu Gómez, cambió para Diego Martínez. ¿Qué pasa si Diego Martínez le hablaba a los colombianos y perdían los penales? Está bien, Diego. ¿Lo mataban? Ponlele que sea así. Bueno, pero es un problema nuestro también. Pero ponlele que sea así. No, pero por supuesto que sí. Yo te entiendo, sí, la devoción por la selección se renovó a partir del título. Ahora, la devoción por Messi estuvo siempre. Está bien. En los que iban hoy en la cancha, sí, obviamente, el título libera, genera otras cosas, pero la devoción por Messi estuvo siempre. No, yo no creo que en la Argentina la devoción de hoy, después del título, era la misma que hace dos años atrás. No, obvio que no, obvio que es mayor a partir del título. Yo digo, no con la selección, digo con Messi. Yo creo que hoy logró unanimidad. Claro. Es mayor y alcanzó más gente. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, pues estoy más cerca de lo que dice Gabi. Eso es otra cosa. Una cosa es de emoción, otra cosa es la unanimidad. Me parece que hace dos años hacías una encuesta en la calle, seis te hablaban bárbaro y cuatro te tiraban la famosa. Sí, en el Barcelona sí, pero en la Argentina no. Bueno, hoy yo creo que mañana salís a la calle. Y no, ahí está el título, listo. Bueno, pero los mismos que le caían por lo de la selección, por no poderse ganar los títulos, por pegarse todo el tiempo la cabeza contra el muro, y la imposibilidad eran los mismos que se levantan los domingos y sábados de la mañana para verlo en Barcelona. Sí, ya sé. Y que caen en esta ecuación. Y si lo hace allá, ¿por qué no lo puedo hacer acá? Como si fuese fácil y sencillo. O sea, yo creo que siempre hubo una admiración enorme. Y creo que la gente, creo que todos, más enojados con Messi, menos enojados con Messi, no sé Gaby si te vas a aprender en esta, pero sentíamos que Messi merecía una noche así. Merecía un momento así. Merecía tener la copa en la cancha de River o en la que sea, levantando. Y él era el primero que lo esperaba, claro. Sí, y un Messi así, humano, llorando, con un rasgo maradoniano, si querés. Entonces, qué sé yo, me parece que es una noche hoy de disfrute, de celebración, aún con broncas, enojo y hasta disputa y hasta desencuentro que pudo haber habido con el propio Messi. ¿Lo viste emocionado, Gaby? Sí, yo no me meto en eso de lo que Messi... Yo no me meto si Messi lo merecía, no lo merecía. A mí, sinceramente, no me meto en eso. Tampoco me interesa analizarlo. Me interesa sí analizar lo que se vivió hoy, que fue una realidad. Después, si se lo... ¿Sabés qué me parece a mí? Que este momento que Messi hoy está disfrutando, también Messi hizo muchas cosas para que las cosas le salieran mal tiempo atrás, ¿eh? O sea, Messi también se mandó mucha macana, porque parece que acá la culpa fue del periodismo, de los que marcaban cosas erráticas para Messi, pero Messi siempre fue una víctima de la selección y hoy, por fin... No, bueno, Messi hizo cosas mal. Hoy me parece que se dio cuenta con su madurez, como lo dijimos ayer. Las está haciendo bien y disfruta este momento. Después, si se lo merecía, si lo necesitaba, si iba a llegar o no iba a llegar... La verdad, yo no sé, no me pongo a pensar en eso. Si vuelvo a como arranqué el programa, la verdad que la noche de Messi hoy fue una noche maradoniana. Fue una noche maradoniana. Fue único. Lo que yo pensé que nunca iba a pasar con un jugador de la selección argentina, hoy Messi lo logró. Yo nunca pensé que Messi iba a lograr esto. Nunca lo pensé. Nunca lo pensé. Y cuando Tati me dice, ¿lo viste emocionado a Messi? Creo que sí. Las lágrimas del final me parece que sí. ¿Estaba emocionado Messi? Sí, se puso a llorar. Sí, claro, pareció un chico. Se puso a llorar. Entonces, bueno, está bien. Ahora, pero pará. Pará. Porque yo no soy de los alcahuetes de Messi, ¿eh? Lejos de eso estoy. Ahora, Messi se mandó mucha macana a la selección para que las cosas le salieran mal, ¿eh? Messi hizo muchas cosas a la selección también para que las cosas le salieran mal. Hoy, más maduro. Seguro. Mucho más inteligente. Porque acá parece que la culpa es del periodismo, como dijo Messi. No, no, no. La culpa también era de Messi. Es que las cosas le salieran mal. Entonces, hoy, me parece que con su madurez, con su adultez, yo lo veo muy sólido. Muy sólido. Lo veo muy maduro. Hoy veo un tipo grande. Lo dije ayer, muchachos. Hoy veo un tipo grande. No veo un pendejo caprichoso. Messi era un pibe caprichoso. Un pibe caprichoso. Lo dijo el polaco ayer, ya los técnicos del Barcelona. Porque antes parecía que, en el único lado donde se lo cuestionaba, Messi era la Argentina. Bueno, hoy se animaron los técnicos que pasaron por el Barcelona en decir que, bueno, que era difícil de manejar a Messi. Insinuarlo cuanto más. Entonces, lo que estoy marcando es que también Messi hizo mal las cosas para que las cosas no salieran bien. Me parece que de un tiempo a esta parte, Messi está haciendo muy bien las cosas y está logrando los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos estos? Estos. Estos. El disfrute, las lágrimas, la emoción. Todo, todo, todo. Hoy la verdad que fue la noche de Messi. Hoy fue la noche de Messi. Fue la noche de Messi. Sinceramente fue la noche de Messi. El partido queda en un segundo plano. Para mí no tiene análisis deportivo el partido, perdónenme. Fede estuvo relatándolo. Para mí no tiene análisis. Para mí jugó una selección de nivel medio, si se quiere, de nivel tres cuartos, a nivel internacional, con un equipo de la D. Que es la selección boliviana de fútbol. O sea, yo creo que Temparley, mi Temparley, le hace más partido a la selección argentina que el conjunto boliviano. Entonces, el contexto no sirve. A ver, muchachos, Lautaro Martínez no jugó un gran partido. Di María no jugó un gran partido. El Papu Gómez no jugó un gran partido tampoco. Digo, el equipo no jugó un gran partido. Me parece que todo quedó opacado por el enorme, o la enorme noche que tuvo Messi. Sí, pero agrego esto. Messi representa, Messi es él, ¿no? Con todo lo que significa el mejor del mundo y demás. La noche deseada, la noche esperada, la noche... Yo enfatizo esto, creo que se merecía algo así. Más allá de si me... No importa si me acompañas o no, Gaby. Pero, digo, además de Messi, la selección se merecía una noche así de celebración con la gente. Porque esto se celebró no solamente ahí el 30% de aforo en el Monumental, sino en las casas. Sí. Esos hogares. Uno lee las redes sociales, el cariño, el amor. Y esto, Messi es la cara visible, pero atrás están todos los demás. Me parece que la selección argentina como idea, como concepto, como proyecto, se merecía este reencuentro con la gente, ¿no? Yo entiendo tu melancolía, entiendo tu tango, entiendo tu emoción. Yo te entiendo todo polaco. A mí, sinceramente, te lo digo, me importa un huevo. Así que, castellano. Bueno, está bien. Yo quiero ver un equipo que me dé tranquilidad pensando en los torneos que se vienen. Además, después, cada uno... Pero no me escuchaste lo que te dije recién, que todavía no estamos para potencia, que nos falta mucho. No, pero estás con la melancolía, estás con el amor. Pero vos que no disfrutás. Te inhibís de disfrutar, no disfrutás a Messi, la mejor noche del mundo tampoco la disfrutás. Hace años que estamos esperando una noche así. Pero vos querés que yo disfrute como un tipo juega la pelota cuando yo disfruto otras cosas. Sí, pero que eso es el relator de fútbol. A mí me da para analizar, no para llorar. No para llorar. ¿Qué querés que llore, como están los boludos que lloran? Pero te dedicás a esto, qué sé yo, me imagino. Todo es un vínculo. ¿Lloraste bulos hoy con los goles? ¿Vos lloraste hoy? No, pero me emocioné, sí. Pero yo me emociono relatando, yo me emociono relatando todos los partidos, de verdad. Mirá que los que lloran mide seis puntos nada más, ¿eh? Entonces, lo que quiero decir es, muchachos, basta con lo... Acá parece, volvemos a lo mismo, hay que llorar para decir que lo sentimos. Que lo... Oh, lloramos, no emocionamos. Esperá, che, fue único, fue único, fue memorable lo de hoy. ¿Vos no te emocionás cuando lo conté? Yo me emociono cuando trabajo, pero parece que ustedes, Messi va al baño, hace pipí, y ustedes se emocionan. Messi hizo pipí. No, salí de ahí, maravilla, salí de ahí. No, 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 voy a estar en el mismo lugar de siempre. Disfruten de lo que pasó hoy, y mañana, y mañana, vuelvan otra vez al punto cero para reclamar algunas cuestiones futbolísticas, nada más, muchachos. Pero otra vez, pero otra vez, ¿saben en dónde van a caer? ¿Dónde van a caer? Messi no salva. Ya está, míralo a Messi, Messi no salva. Y caen en el... ¿Cómo no? Te estoy... Yo hace cinco minutos te estaba hablando, que quedé preocupado, porque hoy día, las grandes figuras de la Argentina, no funcionando en el equipo, me dijiste, no, pero Messi, pero Messi. Sí, ya sé lo que da Messi. Me preocupa que no funcione el equipo. Me preocupa. Y jugamos con Bolivia hoy, ¿eh? Y jugamos con Bolivia hoy, ¿eh? Pero también, también me parece que... Y jugamos con Bolivia hoy, ¿eh? Y a mí me parece que también hay un contexto. Me parece que hoy, el seleccionado argentino, aún habiendo pedido hacer la celebración después, me parece, como en el barrio, estaban en un cumple. Bueno. Hubo errores de esa tensión en el primer tiempo, que no son lógicos jugadores de esa jerarquía. Que daban la sensación que... Estaban en otra, estaban mirando a la gente. Viste, cuando decís, sobrado, la confianza, decir, bueno... Y estaban mirando a la gente. Estaban mirando a la gente. Sí, probablemente. Estaban en otra cosa. Ojo que hay algo que yo advertí bastante durante las transmisiones, que lo vi a Escaloni muy inquieto, y por momentos, con cierto denotado, cierto fastidio, porque las cosas no salían, bueno, bien, porque de acá a lo que viene, va a ser otro análisis y va a poder corregir eso que quizás vio que pasaba dentro del partido, dentro del análisis futbolístico, ¿no? Que imagino que era el técnico. Vamos al Info. 5-168-0790. 5-168-0790. Llegaron los violistas. Nuestra vía de comunicación, regalamos una camiseta de Boca, una camiseta de River, una camiseta de la Selección Argentina. Si yo mañana te regalo un ticket para ver a Messi, para ver a Boca, para ver a River, ¿qué tickets elegís? 5-168-0790, nuestra vía de comunicación, una camiseta de Boca, o una camiseta de River, o una camiseta de la Selección Argentina. ¿Estuvo más grande hoy en la cancha? ¿Estuvo el míster? Sí. ¿Viendo el partido? Sí, estuvo. Estuvo Gallardo, ¿no? En un palco de la platea de Belgrano, sí. Este 5-168-0790, nuestra vía de comunicación, camiseta de Argentina, camiseta de Boca, camiseta de River. Si mañana regalo un ticket, si mañana regalo un ticket, ¿a quién elegís ir a ver? ¿A Messi o a la Argentina, a Boca o a River? Esto se la peleó a Tati Sibielo con lo de ayer. Vamos al Mitri Forma primero y ya venimos. Super Mitri Deportivo en Mitri. Mitri Informa primero. La hora cero treinta y cinco minutos, el cielo cubierto en Buenos Aires, doce grados la temperatura. El reclamo de López Murphy tuvo éxito. Juntos por el cambio, llegó a un acuerdo para cambiar el reglamento interno en la ciudad. El precandidato de Republicanos Unidos se quejó porque podía quedar afuera de la lista definitiva, aunque lograra muchos votos. Era como consecuencia de la aplicación de la ley de paridad de género que obliga a intercalar hombres y mujeres en la nómina. Según lo pactado, se incorpora una adenda al reglamento de integración de listas para garantizar la mejor representación de las opciones políticas en el marco de la ley de paridad de género y alternancia. De esta forma, la integración de las listas minoritarias que pasen el piso establecido se realizará respetando el orden de los candidatos que integran esa lista. Coronavirus. Se liberaron casi 800.000 segundas dosis de Sputnik. Son las vacunas fabricadas en la planta de la empresa Richmond en Engarín. Las aprobó el Instituto Gamaleya y el AMNAD. El cielo cubierto en Buenos Aires, 12 grados la temperatura, 89% la humedad. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo con Gabriel Anelo y todo su equipo en Mitre por AM790 y en radiomitre.com.ar Hola, buenas noches. Quiero ver a Boca ni hablar. En la más mínima duda. Gracias. Número de documento 556. Un abrazo a todos. Hola, chicos. Bueno, después del partido de hoy quiero ver la Messi. Es el mejor, no me cabe la menor duda. Ana de Floresta, 808. Un beso grande y quiero la entrada y la camiseta para verlo. Chao. Hola, Gabi. Buenas noches. Vi el partido, me gustó. Soy simpatizante de Boca, pero prefiero ir a ver a Messi. Gracias, Patricio, 907. Hola, Anelo y equipo. Por la pregunta que ustedes están haciendo, yo quiero decirles que no voy a ir a ver ni a Boca, ni a River, ni a la selección, papá. Yo voy a ir a ver a Racing, el primer grande del fútbol argentino. Bueno, bueno, ahí están los oyentes, la primera tanda, 51680790. Le quiero decir a la señora que nos llamó, no vamos a regalar tickets, simplemente regalamos una camiseta gentileza. Después de ahí nos regalamos tickets porque todavía no está habilitada la vuelta al público. Simplemente la consigna es un juego que damos a entender qué elegirías para ir a ver, pero no hay tickets, no regalamos entradas, porque no está permitido volver a las canchas, no está permitido, por lo menos por ahora. 516807, bueno, para vos, para mí, como lo decía ayer, para Boca River, hasta antes de Boca River no creo. No, claro, esa es la fecha, el 3 de octubre. Por eso, por eso, por eso falta. Falta un mes. Para la gente que no votó a Boca, se van a perder el fútbol sensual y sexy de Sebastián Patián. No, van a votar Messi en la cancha de River, ¿no? Porque ya lo dijo Scaloni, está claro que la casa de la selección vuelve a ser River, como fue siempre. Pero por el CPD, no por... Bueno, lo que quieras, tú sí que el CPD está impecable, cuando la selección juega en Buenos Aires, sino con la cancha de River. No es solo que esté impecable, es un CPD como si juega en Europa. Absolutamente. Y por eso, claro, y bueno, los de Río no pueden parar la pelota, los del fútbol argentino no pueden parar la pelota, los de la selección se sienten cómodos. Está más cómodo, claro. Sí. Bueno, ahí está. Para mí el escenario de la selección argentina es el estadio de River, perdónenme Boca, River, esta pelea absurda. Para mí, la casa de la selección argentina en la Argentina es la cancha de River. Le gusta a quien le gusta, al de Boca, al de River, al de Témpala, al de Los Ángeles, al de San Lorenzo. La casa de la selección es el estadio monumental. Y la verdad que ha sido así. Le gusta a Riquelme, le gusta a Meal, le gusta a Donofrio, le gusta a Gallardo. Pero no hay pelea por eso. Sí estaría bueno que le pongan un poco de mismo. En un momento, no lo va a decir el hombre de traje que tengo enfrente, no lo va a decir, no importa, en un momento fue un pedido de los jugadores. Jugar en la bombonera. Se enoje quien se enoje. No me miré. No, justamente no. No, bueno, estábamos equivocados y quedó claro. ¿Quién está equivocado? Y quedó claro, los jugadores. Ah, bueno, yo les estoy contando lo que pasó. No sé si cuando hablás del hombre de traje te referís a mí. Sí, porque sos el único de traje. Entonces puede hacer un juego. De hecho, ayer, Tati habló de un fútbol sensual y tuvo que hacer en Menedito, Rubo. Entonces uno no... Quizás no se condice lo que se dice con lo que pasa. Sí, negro, es así. Los jugadores pidieron jugar a la cancha de Boca. Mirá como soy capaz de decirlo porque es información y nunca renido de eso. Yo no estaba opinando. ¿Sabés qué? Me tomé esta media hora para escuchar, para analizar y yo creí que había cosas que no salían al aire, pero no. Salen al aire. Hubo varias cosas que salieron al aire y yo doy fe que las escuché. La palabra violinista, sobre todo. Que las escuché. Que sale rato. Pero bueno. ¿Cuál es, por ejemplo, Sotile? No, está tocado. Sotile te dijo lo que significa que hay... Se enojó. The war is coming. No, no, no. Conmigo igual. Ya está, no hay problema. Siempre en realidad. A ver, que a esta altura discutamos entre gente madura, grande y que relativamente nos creemos inteligentes que no lo hemos ganado o perder y a mí me parece un poco mucho. No discutimos eso. Sí, porque vos, 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 Federico Bulos, le pegaste al señor Fuchs y me pegaste a mí por violinista como que no entendía eso. Por supuesto que ganar y perder no es lo mismo. Y al polaco. Sí, y al polaco. Por supuesto que ganar y perder no es lo mismo. Ahora, si hay situaciones si hay situaciones que varían y que se destruye por no ganar los destructores deberíamos analizar qué parte estamos haciendo mal. ¿Seguro? No, no, pero eso no. Pero es que se va a la dilución donde querés vos. Pero que la lleve donde vos querés. Yo también pienso que si destruimos a partir de una derrota podemos analizar qué parte estamos haciendo mal. Pero, Bárbaro, yo lo que te quiero decir es que la valoración del público ni siquiera el público. Yo la valoración del público la respeto porque la valoración del público va acorde de la emoción de la emoción violenta. Claro, nosotros no podemos hacer los análisis como nosotros. Pero por eso, yo lo que discuto es de nuestro público. Bárbaro, ¿viste a Messi alguna vez como hoy? No, ahora, ¿sabes qué? Gracias. ¿Sabes qué? Bárbaro, yo tampoco. Me parece que es así porque ganó. Se liberó, cambió, está distinto. O ¿sabes qué? Tal vez es así también porque ganó seguro. Yo no contradigo y no me pongo una postura fundamentalista. Ahora, ¿sabes qué? Creo que porque ganó pero también porque perdió mucho. ¿Y sabés por qué? Porque después de perder mucho te acordás Mascherano cuando pasan la selección en los cuartos de final lo que llamaba Sabela el Rubicón pasamos el Rubicón habló con su compañero y le dijo la verdad necesitaba esto porque estaba cansado de comer mierda. Y lo voy a decir textual porque es mucho más que figurado. Bueno, Messi hoy se lo ve como nunca nunca se lo ve a Messi así ni cuando renunció. Cuando renunció que estaba abatido del líder en el 2006 no estaba así. Mascherano en la última copa que se pierde usted se acuerda que sale va por el túnel y dice bueno, esto no es para mí. Eso es 2015 en Chile cuando empieza la debacle. Tal vez el problema sea yo al borde de las lágrimas. Pero Messi se pone hoy de un modo que no se había puesto ni siquiera cuando renunció. ¿Por qué? Porque ganó. Sí, te la doy. También porque perdió mucho y porque Messi debió escuchar en la Argentina que lo trataban de fracasado. Y entonces de ese lugar es muy complejo. Entonces deberíamos analizar otra cuestión. Y yo creo Gaby hablaba de que fue Maradona y un poco sí y creo que desde ahí fundamentalmente en la Copa América anterior donde se privilegió más su espíritu rebelde su carácter que su juego porque no hizo una buena Copa América ahí maradoneando contra la Conmebol empezó a generar empatía en esa gente que no que no tenía devoción. Ahí fue cambio. Pero pará que hoy 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 fue un pibe que se puso a llorar y sacó todo lo que tenía dentro. ¿Sabés qué, negro? Que la diferencia no fue solamente ganar sino cómo se trató cómo perder. Si nos hablamos solamente de ganar que por supuesto cambia estamos teniendo la mirada acotada. Porque vos cuando ganás y venís todo bien festejás festejás con su risa no llorás. Por supuesto que sufrió perder y esto lo transforma en un desahogo. Pero claro y aparte ya lo dije si escuchaste todo todo la insistencia de Messi la resiliencia el volver el volver a empezar un tipo que ya está hecho que no necesita como nosotros venir a laburar y seguir insistiendo Pero no, 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 no Sí, yo se lo valoro. Yo se lo valoro. Pero volvés a lo del polaco o sea a ver basta con esto de uy no necesito ir a laburar bueno tienen otras ambiciones y tienen otras cosas dejemos de de ponerlo en un lugar a Messi che, no es una cajita de cristal Messi es un ser humano tiene sentimientos tiene ambiciones busca logros como buscamos nosotros che, yo no tengo la necesidad de laburar lo hago porque me encanta estar acá vamos, no jugamos con esas cosas también No, está bien a lo que vamos de poner un tico no, bueno no, no jodan con eso che, Messi tiene ganas está jugando sus porotos está jugando ir al mundial quiere ser campeón del mundo quiere reflegarle en la cara y con su derecho a aquellos que le dijeron como ayer declaró que era un perdedor pero basta esto de ay, Messi no tiene la necesidad yo tampoco pero amo esto amo y quiero ganar en el rating porque vinieron las mediciones y se la quiero reflegar en la cara a los que le gano entonces lo jugamos pobrecito Messi no, pobrecito no él tiene un montón de ambiciones y un montón de cosas como tenemos nosotros que no son las mismas por supuesto yo no quiero ser campeón del mundo no quiero ganar una Copa América no quiero ganar un mundial quiero ganar otras cosas y no todo es por plata sino que llega un determinado momento como decir yo quiero esto porque necesito esto ¿ustedes no creen que esto para Messi es una revancha? no, seguro y hay otra cuestión o sea, Messi es muy competitivo con él que siempre se exige más entonces consiguió algo que no tenía ¿te acordás en la conferencia de prensa cuando dice bueno, ahora voy por Dani Alves que tiene un montón de títulos y la cuenta a nivel numérico hay mucha diferencia pero dice bueno, soy capaz de hacerlo alguna vez Guardiola le preguntaron qué era lo que más lo impresionaba de Messi no habló ni de cómo llevaba la pelota a tal pie que era algo que había maravillado a Maradona no habló de ningún gol habló de su espíritu competitivo y eso es para con él es también para Cristiano Ronaldo es para que se ponga para el 2 por eso son número 1 y por eso Gaby yo no caigo en la cuestión en el romanticismo de que no tiene necesidad de laburar y labura pero sí le valoro el sentido de pertenencia pero hay otra cuestión que sí me parece que tenemos que permitirnos que es hoy mes se consiguió a ver hay una cuestión generacional nosotros somos esclavos emocionales de Maradona sí a nosotros Maradona lo teníamos en el póster yo ahora estoy hablando con vos y lo veo en mi habitación parando una pelota en el aire está claro eso le genera a los pibes ahora hoy saltó una barrera sí que fue para lo más grande hoy Messi emocionó hoy Messi conmovió pero a mí que tengo el póster de Diego a mí que tengo el póster de miedo de Diego y que te voy a redoblar la apuesta Cholo y que Messi no me genera nada porque a mí la verdad Messi no me genera nada ahora tampoco este hoy sí me lo generó hoy sí me lo generó hoy sí me lo generó pero pero ¿sabés a dónde me paro Cholo? en que no volvamos otra vez a poner a Messi en el lugar de porque a ver yo también hago un análisis del partido me encantó lo de Messi para mí hoy Messi fue Maradona lo de hoy pensé que no lo iba a vivir nunca con ningún jugador de la selección argentina después de Diego y lo viví todo se las doy todas ahora pero no me vengan con alguno a ver no volvamos a que Messi a que Messi el lugar porque lo exponemos mal a Messi como lo han expuesto mil veces mal a Messi que era el hacedor responsable y tenía la obligación de llevar a Argentina a ganar un título no empecemos a sobrevaluar es lo que yo te dije hoy polaco pero Gaby no sobrevaluar sobrevaluar lo que él hace con la pelota sobrevaluar las situaciones pero Gaby siempre hemos hablado nosotros que que el equipo tenía que crecer que es Messi bueno ahí está espera perdón perdón que el equipo tenía que crecer evolucionar siempre lo decimos está perfecto siempre lo decimos parate ahí parate ahí pero parate ahí porque diste la tecla siempre dijimos que el equipo tenía que evolucionar punto te hago una pregunta vos y yo eh el equipo evoluciona vos ves realmente un equipo porque hablemos de equipo que es lo que a mí me interesa hablar porque a la de Messi ya hablé media hora si yo creo que hay un equipo no hay equipo no hay equipo te lo discuto hasta mañana bueno pero Gaby no porque pará pará sé bueno pará porque tampoco lo podemos analizar en un partido con Bolivia lo vamos a analizar no sé con Paraguay y Uruguay la próxima fecha no o lo hubiéramos analizado la otra día con Brasil es que mi sustento es que mi sustento es que mi sustento es de la Copa América donde la Argentina a mi entender lo mejor que hizo fue el primer tiempo contra Brasil si y si querés y si querés te doy todo el partido contra Brasil si querés te lo doy todo porque en el segundo tiempo cuando lo tuvo que aguantar lo aguantó y no tuvo grandes sobresaltos te doy el partido con Brasil la final ahora yo te hago una pregunta salí de Messi eh salí de la emoción de hoy de la euforia de todo lo que dijo el Cholo de las lágrimas y te repito lo que para esta persona significó hoy Messi para mi fue Maradona o sea no hay nada más que Maradona para mi y hoy Messi llegó a ese lugar se entiende no para mi no hay nada más que Maradona si y no lo habrá bueno Messi hoy lo llegó entonces ya no tengo más para odularlo a Messi ya está para mi es lo más grande Messi hoy lo que consiguió pensé que nunca nadie lo iba a conseguir lo consiguió Messi punto vamos a lo futbolístico no hay equipo a mi me preocupa el funcionamiento del equipo bueno a mi me preocupa y nos empezamos a obnubilar otra vez con estas cuestiones de Messi no no está muy bien que vos llames a que no nos obnubilemos yo creo que las cosas se pueden separar perfectamente la de hoy es una noche mágica si hermosa que la gente está disfrutando y me parece genial inclusive mucha gente que estaba tuvo durante durante mucho tiempo este fastidiosa con Messi y está muy bien que la gente porque son hinchas y nosotros somos periodistas y estamos para analizar hay que diferenciar totalmente yo no voy a la popular yo hace mucho tiempo que dejé la popular yo hace mucho tiempo que dejé la bandera y hace mucho tiempo que dejé la camiseta no me interesa la camiseta perdí pero era más joven y no era periodista polaco bueno está bien pero respetame que mi rol de periodista haga correrme de un lugar donde no quiero ser hincha pero nosotros podemos emocionarnos si se da el caso tenemos derecho a emocionarnos y ser rigurosos y tener pensaditos críticos te acabo de decir te acabo de decir en media hora que Messi me generó a mí lo que me generaba Maradona que es lo máximo que me pasó que me ponga a llorar no 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 llores para nadie te está diciendo eso para que quiero ir a lo otro ya está deformando todo para salí de ahí salí de ahí porque vas a deformar todo lo bueno que dijiste para igual el llanto de Gaby fue tremendo vamos con lo del equipo es verdad que el equipo hay un muy buen grupo me parece que aparecieron un montón de alternativas que yo creía que no era dudaba de si podían llegar a aparecer porque ahí tenés un banco la verdad interesante si no juega Correa cada vez que entra Joaquín Correa juega bien entra el Papu Goma entra Nico González bueno creo que tenés algo bueno ahí esa es otra discusión ¿sabés por qué? porque esta generación está a la altura está a la altura en la Copa América el partido de Brasil fue espléndido fue muy bueno los anteriores a ver escuchemos lo que nosotros mismos dijimos hubo momentos buenísimos del equipo y hubo momentos que se metía atrás hacía los goles al principio y se metía atrás ¿ustedes se acuerdan? para mí nunca hubo momentos buenísimos en la última Copa América hubo ratos hubo ratos así suena suena antipopular incluso lo que voy a decir y un tanto incomprobable pero si Argentina quedaba eliminada por penales con Colombia esta ebullición y ahora que se vea todo Rubio José Leste no sería así yo lo que pido yo lo que pido es que si la final del mundial en 86 Colombia lo puso un jaque durante los 90 en un momento no me subestime una palabra que utilizas mucho porque se ve que la aprende en los últimos tiempos no te subestimo vos permitís mi opinión no me vengas a copar el micrófono que no es tuyo relataste dos horas y media y seguí gritando vos es más te fuiste a mojar la cabeza para igual lo del 86 es verdad lo de la final no es lo mismo ganar que perder la obvia pero Diego ya había hecho el gol así que la copa del mundo la traían igual igual digo otra cosa el negro el negro el negro minimizó el negro minimizó desde la escuela pinche rata que a veces representa mal lo que yo te quiero decir es con Brasil si Argentina perdía hubiéramos dicho que Argentina fue mejor Argentina perdió con Alemania perdió con Alemania la selección de Isabela que por suerte vos valoraste tal vez porque era de los pagos ¿sí? y nosotros y nosotros valoramos ese equipo yo pongo el ejemplo de Colombia porque ese día jugó un rato bien y después se cayó ahí lo que digo ahí lo que digo es que nos bajemos del triunfalismo y si querés dejemos todas las declaraciones de Messi de lado la de cuando hablaban de fracasado de cómo festejó de la alegría que iba a tener hoy que creo que superó incluso sus expectativas que démonos el algo ¿sí? o sea hay un lugar común que Messi le puso concepto riguroso en este momento ni antes éramos los peores ni ahora somos los mejores no somos potencia del mundo vayamos más despacito o sea con la soberbia nos hemos chocado de frente por todo el tiempo no aprendemos que argentinear no es el mejor verbo Messi y Scaloni marcaron el camino en ese sentido ¿quién cayó? yo venía escuchando al negro y venía escuchando al señor Sibielo cayé se quería poner una remera a Scaloni y ahora dijo que fue el más ovacionado perfecto se lo ganó Scaloni hay que valorarlo ahora vayamos un poquito más despacio porque lo hubieran arruinado entonces yo no quiero hablar ahora de las opiniones de los periodistas ahora mantengamos un poquito la línea yo sé que 90 minutos la selección sentencia no podemos ir de una banquina a la otra porque no vamos a pegar un palo en el medio de la ruta no, no, no pero para lo de la mesura la trilogía de opiniones simplemente ya dije dos digo la tercera y ya después me retiro y espero que hablemos del boca sensual de Sebastián Bataglia Argentina es recontra candidata a ser campeón del mundo y si mirá yo no dije eso tal vez sí tal vez sí por lo pronto por lo pronto para bien y para mal no vamos a poder comprobarlo porque no se va a enfrentar con selecciones europeas por el calendario ahora eso queda queda buenísimo el tema es que a ver si vamos ganando amigo la semana pasada me pidiste que pusiera la bufanda de Bataglia ahora el boca sensual mañana la careta de Scaloni y la máscara esa que la verdad no le hicieron favor a Scaloni lo dejaron no importa vayamos con un poquito más de equilibrio yo lo que quiero decir es que claramente es candidato a Argentina para ser campeón del mundo después de haberle ganado a la poderosísima Bolivia esta pata poderosa Bolivia a esta potencia mundial futbolística yo creo yo creo que hoy sigue siendo el peor equipo del fútbol argentino o el más humilde para llamarlo de alguna manera Atlas o dejó de ser Atlas no debe seguir siendo debe seguir siendo bueno yo creo que a Atlas le gana 23 a 0 a Bolivia ¿quién es? Puerto Nuevo no, Puerto Nuevo le hace 3 no, Ballester no sé Ballester le hace 4 no, una cosa increíble muchacho por favor por favor dame más oyente Maxi sacame de este momento poneme más oyente con la consigna hola ¿qué tal Gaby? para tu gama de Gaby anhelo bueno saludos para todo el equipo y bueno sí yo obviamente me iría a ver a Messi sin ninguna duda y eso me se ha dicho arriba pero bueno al margen son cosas totalmente distintas lo fui a ver antes cuando se fue a Brasil y bueno pensé que no lo volví a ver lo fui a ver así que desde aquel momento no lo he vuelto a ver el Germán de Río Negro sí buenas noches ¿cómo les va? habla Lucy de Quilmes 351 es mi documento yo prefiero la de Boca porque como ya les dije otras veces a mí esta selección de niñitos de oro no me representa bueno mira a Lucy mira a Lucy mira a Lucy se despachó esto es un poco a ver la opinión de Lucy que nos estaba escuchando es un poco la opinión creo que no es de ahora pero es la opinión cuando nosotros nos retrotraemos y decimos ¿por qué? los resultados ganar perder me parece que eso también pasaba un poco ¿no? no había no había empatía y yo creo que hoy hay empatía más allá de la opinión de nuestra gente yo creo que hoy apareció la empatía y me parece que a partir de esa empatía empieza este este fervor y este vínculo con la selección argentina es lo que yo pienso ¿no? sí eso existe bueno es esto que hablábamos hace un par de semanas con Tati de la selección que decíamos así medio en chiste que era selección del pueblo pero esa empatía que se generó de los jugadores que no pasaba con otros no pasó con otros pero hoy es una nueva perdón es una nueva generación es una generación que genera otras expectativas después está lo que dice y yo acuerdo con Gabriel porque lo hemos hablado muchas veces con el tema del rendimiento futbolístico la Copa América hubo cosas muy valiosas pero el equipo tenía una tendencia hacia los goles temprano y se tiraba atrás le pasó en 4 o 5 partidos insólitamente insólitamente que marcarlo es antipopular pero yo creo nada confío confío en la rigurosidad más que en las declaraciones populistas ¿por qué? pero para no es o sea podés ser riguroso y podés emocionarte al mismo tiempo ¿qué tiene que ver? las dos cosas pueden matizarse hay tanta emoción no solamente representada en Bulo Sin Sibielo tanta emoción que cuando vos marcas esto ¡eh! viste anti-Argentina y la realidad es que el único partido que la selección jugó bien fue contra Brasil entonces vos decís vale doble porque es en la final listo te lo doy es mucho no es que no es poco es mucho ahora las dos cosas son reales entonces desde ahí fue un partido consagratorio para Depol fue un partido de un sello de calidad para el entrenador el abrazo el abrazo de Messi con Scaloni es algo muy fuerte ahora ahí estamos hablando de símbolos si hablamos del juego están estas cuestiones y después la selección jugó dos partidos y jugó contra dos rivales muy débiles que a los rivales débiles tenés que hacer tres goles y hoy se los hizo ahora si uno pide un poco de mesura nada está tratando de hacer coherente y rigurosamente cumplí con su rol pero de aquí te discutí si te dijimos que el rival no tenía altura que está bien que hay que tener esa mesura y la tuvo Messi y la tuvo Scaloni bueno pero si ahora somos pero si bien los que hablen de boca pero qué y el sexy equipo de batalla ahora somos candidatos ahora somos una selección top a ver insisto prefiero hoy sabes que dijo Scaloni ustedes seguramente lo escucharon a ver Messi era el mismo nada más que ganó claro lo que varía es la mirada y después yo voy a sumar algo para no ser justamente obtuso con esto Messi es el mismo pibe es el mismo jugador es el mismo líder desde la Copa América anterior cuando asumió el lugar que había dejado Macherano después por supuesto que para él ganar y perder no es lo mismo y ahora está liberado ahora no cambiemos no nos vayamos de una punta a la otra porque si no después la caída puede ser fuera con el equipo no hay que irse yo en la parte más allá de que yo considero que al equipo le falta que el equipo tiene que mejorar que le falta quizás hasta trabajo no porque no se trabaje sino porque sino porque le falta prácticas que muchas veces es difícil con los jugadores repartidos por toda parte del mundo ahora yo no coincido con Gaby en esto de que no le veo mejoría si yo le veo mejoría yo le veo mejoría porque cuando enfrenta un rival duro como Brasil en una final jugando de visitante va y gana porque cuando juega contra equipos débiles que le tiene que hacer tres goles va y le hace tres goles y porque noto cosas futbolísticas en el transcurso del juego que demuestran que hay cosas que se entienden y que a veces salen que no le salen siempre es cierto bueno pero el recorrido es muy largo falta un año y medio para el mundial se necesita crecer y evolucionar totalmente creo que hay un contexto internacional de recambio en la mayoría de las elecciones que puede llegar o no habrá que verlo a favorecerte pone a todos en un equilibrio Alemania está en una etapa de recambio España está en una etapa de recambio Italia que juega fenómeno el fútbol que juega fenómeno Inglaterra que también es una muy buena selección hay selecciones que aún en etapa de recambio la verdad Italia y Inglaterra han crecido enormemente en la Eurocopa lo ayudaron los pitos en el partido y pasó varias por penales a mi me encanta como juega Italia pero pasó por penales varias veces coincido con emburruchada que Francia es la mejor de todas en este momento a mi me gusta mucho Bélgica a mi me gusta Bélgica pero le falta ese plus para dar ese salto y llegar a la cima de la competencia Dinamarca Dinamarca ha crecido mucho y también necesita una buena Eurocopa nombraste a Suiza no no nombré a Suiza no está bien bueno en ese contexto tal vez como Argentina está más o menos parecido en un camino parecido a los demás puede llegar digamos adquirir mayor consistencia pero que al equipo le falta le falta mucho enorme todavía el recorrido que hay que hacer como para verdaderamente ser candidato me gustaría exponer que para mí el mejor equipo de Europa es Italia porque fue el campeón de la Eurocopa y el mejor equipo de América o de Sudamérica en este caso es Argentina pero ¿sabes por qué Italia salió campeón? porque juega bien Italia juega bien en el fútbol Italia cambió Italia tiene una nueva generación de futbolistas atacan se asocian juegan toman riesgo cuando sale campeón del mundo con el catenacho también es el mejor del mundo está bien no pasa por el juego que no guste pasa por el que gana el otro día escuché una frase catenacho jugaba Antonioni jugaba Pablo jugaba Caucho de los dos jugadores del primerísimo nivel cuando jugaba de otra manera y ganaba el otro día escuché una frase que me gustó fue de Pablito Aymar y pidió el derecho a la contradicción entonces yo ahora les voy a pedir el derecho el derecho a la contradicción quedamos todos amparados entonces aquí quiero llegar yo soy de los que confía en los procesos en ir mejorando en que hay lógica en el fútbol a la larga entonces el lugar Argentina ahora se liberó tener a un Messi liberado es para tener cuidado es un plus tener a una selección despojada de esa presión de ganar más que nada a alguno de sus jugadores es un plus tener a Di María que es un crack muchas veces denostado liberado también ahora ahora pasa pasa que falta un año y dos meses para el Mundial entonces hoy en algún punto no cambiaría tanto que Argentina sea el mejor equipo de Sudamérica o el mejor equipo del mundo o la gran potencia porque lo relevante es ser el mejor ese mes y además hay algunos lugares comunes que es tenés que ganarle a todos no tenés que ganar lo que te va en la llave y a veces es una llave más amigable y a Brasil te lo saca Irán y vos después chocas con Irán entonces ahí es donde hay que estar ¿de verdad te parece un crack ahora fuera de broma ¿no? ¿de verdad te parece un crack Di María? Infernal te voy a cambiar el enfoque a vos te parece que no de ninguna manera no clasifica dentro de los mejores jugadores a nivel de internacional ¿podemos argumentar por qué para vos no es crack? sí porque me parece que más allá de su trayectoria y los equipos que ha jugado porque si me vas a decir mira jugó acá jugó acá jugó acá jugó acá que la verdad la chapa la tiene por las instituciones donde jugó me parece que no tuvo una continuidad deportiva que lo haya puesto en ese lugar de élite yo creo que crack tiene que ver con llegar a a un nivel determinado para mí crack es Messi para mí crack es Cristiano Ronaldo entonces hay dos para mí crack es Neymar vos sos como Macaya o sea Macaya decía que crack solamente y Messi y Maradona bueno si son ellos dos no 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 perdón perdón Maradona no es crack bueno super mega crack Maradona no 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 perdón y esto es la del póster que vos decías para mí Diego no es crack Maradona era un tipo este Maradona para mí Maradona era como Pelé estos tipos que no cotizan bueno pues bajé no están en la bolsa no están en la bolsa de valores Maradona y Pelé después los demás son todos terrenales listo dejame aclararte esto de lo de semi crack lo de Macaya lo de Macaya porque entramos en una cuestión semántica a ver él utiliza la palabra crack para jugadores que realmente superan una línea de rendimiento porque ahora viste nosotros tenemos en la búsqueda de jugadores buenos yo no diría Ramón en el fútbol argentino espera en el fútbol argentino bueno vos no pero juegan tres partidos crack el señor Bulos el señor Bulos el señor Bulos dice el señor Bulos en esta no compite creo el señor Bulos dice cracktona ¿no? es una deformación de relatores eso vos sabés que los relatores ponemos un jueguito no no pero pará yo creo que si hay escalas de crack crack es Messi crack es Cristiano Ronaldo y crack es Neymar yo creo que Riquelme para mí fue un crack y no es ni Messi ni Cristiano Ronaldo y te voy a decir por qué Di María para mí Riquelme fue un crack y Di María no solo es un crack Di María está para mí Neymar pienso lo mismo Neymar está un cachito así abajo pero vos ponés pero pará 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 que esto me preocupa mucho pero igual no mezcles no mezcles no está dejando defender primero yo no regalo la palabra crack y recién hacía una salvedad por eso Macaya no regala porque Macaya no es que no regala Macaya termina siendo medio amaretón de la palabra crack con tu cariño por Enrique porque se la da solamente a dos pero no no dejás de reconocer a los jugadores pero yo lo que digo después después hay otros cracks porque Riquelme es crack para mí Ariel Ortega es crack ¿entendés? Alonso es crack Bochini es crack y no son en sus épocas no son Maradona Gabriel dice que Gallardo es el más grande y no es el más grande no me la camisete no te vayas para ahí lo que digo Di María Di María un futbolista que no solamente juega en los lugares que jugó sino que fue el mejor jugador de la final de la Champions con el Real Madrid uno de los mejores equipos del mundo que hoy desequilibra en el PSG que es el equipo de las estrellas que te gana la final pero no es titular no es titular en el PSG es titular no juega todos los partidos es titular Di María Di María Di María juega todos los partidos Di María no te fue titular en la última Champions del PSG tendré mala suerte que los partidos que lo pongo yo no es titular contra el City en los partidos más o menos importantes jugaron Di María Neymar y Mbappé pero pará hay una realidad para mí Di María es un gran jugador gol técnica sí escuchá es un gran jugador que en la selección argentina admitido por él mismo tenía ah entonces los cracks se vienen solamente para la selección argentina no no pará yo creo que ir a la pausa y después va a seguir discutiendo no no vamos al info vamos al info dale vamos al info y después la seguimos dale Super Mitre Deportivo en Mitre Mitre informa primero cielo cubierto en la madrugada de Buenos Aires 12 grados la temperatura la muerte de Nisman la Corte Suprema habilitó por unanimidad las pericias en computadoras y celulares de Diego Lagomarsino el alto tribunal rechazó un pedido de la defensa del técnico informático con el que pretendía impedir esas diligencias periciales recordemos que Lagomarsino es el único procesado en la causa por el asesinato del fiscal de la unidad especial AMIA récord mundial se subastó el primer cómic de Spiderman la revistita que originalmente costaba 12 centavos de dólar se vendió por 3 millones 600 mil dólares tiempo se indica para hoy viernes en Capital Federal y Gran Buenos Aires una temperatura mínima estimada en 11 grados la máxima en 18 neblinas en las primeras horas del día con cielo cubierto en el resto de la jornada 12 grados la temperatura 89% la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar el club por club de la una porque vos sabes a qué hora encontrar la mejor información independiente en Avellaneda todos los ojos están puestos sobre Fabricio Bustos el futbolista que estuvo muy cerca de irse al Fenerbahce de Turquía en este mercado de pases en la jornada de hoy Héctor Maldonado secretario general del club admitió que ya hay charlas con el jugador pero que aún no ha llegado a un acuerdo en lo económico recordemos que Bustos tiene contrato hasta junio de 2022 con Independiente por otra parte ya con Benavides Lucas González Lucas Rodríguez y Herrera a disposición del técnico Falcioni debe rearmar el equipo para recibir a Lanús el próximo lunes desde las 16.30 en el estadio Libertadores de América informó Agustín Rosenberg Gimnasia La Plata no fue la mejor semana de gimnasia después del 4 a 0 abajo frente a Gode Cruz en Mendoza se conoció la lesión de Alexis Domínguez que fue operado en el día de hoy de la rotura de ligamentos y meniscos Pipo Gorocito está trabajando arduamente hoy fue la práctica en doble turno mañana va a entrenar además en el predio de estancia chica y luego va a dar una conferencia de prensa de cara al partido que tiene nada más y nada menos que ante Vélez el próximo lunes por la noche es una buena oportunidad para levantar cabeza aunque el rival no es el que hubiera elegido Gorocito está más o menos planificado que vayan a jugar Rey en el arco Jerometa Morales Gifrey y Melluso en la mitad de la cancha va a jugar Eli Ramírez Mancilla Alemán Carbonero Pulga Rodríguez y Contín el equipo de Pipo para jugar con Vélez informó Lucho Marcelli Huracán con la cabeza puesta de lleno en lo que será el choque contra Sarmiento del próximo lunes Frank Darío Kudelka ya empieza a delinear el once que va a saltar a la cancha en Junín en principio Lucas Meroja reemplazará a Leandro Grimi en el fondo y a raíz de una molestia física Ismael Quiles permanece en duda de no llegar en condiciones quien ocupará su lugar es Raúl Lozano por otro lado la mala noticia en el mundo huracán es que Enrique Triberio que fue intervenido quirúrgicamente por un drenaje de un hematoma en la rodilla izquierda sufrió una infección que lo tendrá un mes más afuera de las canchas informó Tomás Montivelli Racing Racing se prepara para enfrentar a San Lorenzo este lunes y buscará levantar cabeza después de tres partidos consecutivos en los que no pudo marcar goles de cara al partido Claudio Úbeda podría recuperar a Lionel Miranda que volvió a entrenar a la par después de haber superado un golpe en el empeina del pie derecho que lo dejó afuera del último partido ante Banfield y además Lisandro López estaría en condiciones de arrancar como titular por primera vez después del desgarro que sufrió en el clásico de Avellaneda este viernes por la mañana habrá ejercicios tácticos en los que Úbeda empezará a probar el equipo para visitar al ciclón informó Matías Petrone la semana que viene vuelve a abrir el club por club de la una en Super Mitre Deportivo el equipo la semana que viene el equipo muy bueno el programa te llamo soy el día de Villa del Parque nuestro último número de documento mi número de documento es 7606 la relación con el partido diría haber arriba un abrazo grande lo sigo gustando como acá hola que tal les habla Pablo de Sydney Australia para el programa de Gabriel Añelo yo prefiero ver un Boca River y que me den la camiseta de Argentina eso es todo obviamente como digo acá la camiseta no la puedo reclamar pero mi hermano vive allá y su documento termina en 933 José Luis de Villa del Parque 2-4-2 ir a ver a la selección sin duda están jugando un fútbol impresionante hola hablo Mariano García de Corra Capital y no, ver que el equipo del alma no se compara, prefiero ir a ver a Boca y no a esta selección quiero la camiseta de Boca 921 de documento gracias bueno señores volvemos en esta recta final que rápido se ha pasado el programa no me dio tiempo ni siquiera de agradecer el tema de las mediciones me interesa ese tema lo estaremos haciendo mañana felicitaciones mañana mañana estaremos hablando un poquito le queremos agradecer a la gente por la verdad que han venido unos números muy buenos le quería decir a Polaco ¿te acordás Polaco cuando estabas cerca de la gente? cuando eras un tipo porque lo que pensaste a los oyentes eras un tipo cercano a la gente opinabas parecido tenías empatía con la gente tranquila que tengo mucha empatía con la gente no, bueno parece que no cada consigna que hacemos estás del otro lado de la gente viste viste lo que dice la gente lo que contesta la gente pero bueno, no importa la gente hoy eras otro tipo Pola la gente hoy disfrutó la gente hoy vos no querés pero quieren ir a ver a Boca y a River está bien la matamos la metemos presa la gente ¿qué hacemos? pero yo también quiero ir a ver a Boca y a River está bien hay una el sentimiento de Boca y de River es verdad que a diferencia de la selección argentina en los últimos años se fortaleció es verdad porque se cayó la identidad con la selección claro, sí y está fenómeno que vayan a ver a Boca y a River vos te creas una me parece un mundo paralelo no sé para tirarme un guadalazo sin necesidad no, no, no en realidad extraño en realidad extraño el que eras nada más cuando eras de barrio como yo cuando eras de barrio como yo que frecuentábamos los mismos lugares ¿de qué barrio sos? de José Pármol a pesar de que le preguntabas a él no 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 el golpe que se comió Paulich sin pelota iba a responderlo pero vamos todos presos si respondo vamos todos presos igual sé que para Paulich si lo saco de este lugar pensé pensé un título para Oleco lo que le tiró el polaco que sería un mundo paranelo ¿no? bueno ¿podemos hablar ¿podemos hablar de Boca Junior? perdón ¿para qué? la estamos rompiendo las transmisiones ¿no? ¿por qué te das vuelta? no, no, digo como vienen los números bueno no sé sí, son los escúchame negritos son los de agosto yo no te estoy dejando afuera te digo estamos los tres juntos con el polaco vos y yo si vamos a hablar de eso hablemos que subimos dos puntos desde mi llegada vamos a ver vamos a ver los de septiembre negro los de septiembre son escúchame los de septiembre son todos tuyos bueno por eso vamos a jugar son todos si viene bien liberamos otro no, no, no tranquilo bueno igual que en otro momento Gaby tal vez para mañana Gaby fíjate si tengo una billetera que viene enero 1 te voy a sacar te voy a sacar de este entuerto tal vez para mañana si así lo decidís con la producción me gustaría seguir discutiendo el tema cracks porque en el corte no sabes la discusión que se armó acá y los nombres que se tiraron de cuáles son cracks y cuáles no tal vez para mañana cuando vos quieras pero hagámoslo lo hacemos la semana que viene mañana lo tenemos a Látigo Coyi mañana vamos a estar haciendo el café virtual con Látigo Coyi bueno pero bueno está mañana así que igual el martes lo podemos hacer tranquilo podemos hablar sin problema de lo que son los cracks es más hasta me quedó algo inclusive que el negro lo puso casi a la misma altura a Di María que a Neymar casi que a Di María lo pusiste a la misma altura que a Neymar yo lo pongo debajo un escalón abajo dije sí bueno pero tampoco pero ustedes creen que pero de verdad hay un escalón pero esto lo digo sin chicana de verdad Di María está un escalón abajo de Neymar sí pero yo creo que Gaby hay escalas pero no hay a ver no es abismal la diferencia yo creo que están yo creo que hay tres o cuatro escalones los últimos cracks de la selección argentina sacando a Messi y poniendo en la categoría extraterrestre son de atrás para adelante Carlos Tevez que después ya no jugó más Di María y el Kun Agüero para mí yo te digo una cosa yo te digo una cosa yo te digo una cosa si vos vas a ver a Brasil y no juega Neymar como no juega Messi en la Argentina o no juega Cristiano Ronaldo en Portugal o no juega Messi Tevez en Boca perdón o cuando no jugaba el Beto Alonso en River o cuando no jugaba Riquelme en Boca cuando no jugaba el Bocha en Independiente a vos Cholo en una situación normal ¿no? no que esté lesionado que esté expulsado en una situación normal o en una decisión técnica o táctica no juegan te enterás llegás con tu planilla vos fuiste periodista como yo de la vieja guardia donde íbamos y nos enteramos de la información oye che no juega fulano claro ¿qué pasó? a vos te mueve la aguja si mañana vas a ver un partido y dicen no juega Neymar ¿qué pasó? ¿no te lo preguntás eso? sí claro y me pasó y me pasó hasta la final mundial y que no estaba Ronaldo ahora ¿sabes qué? mirá el ejemplo que te voy a poner pero para para sí dale dejame que te termino y después me das el ejemplo ahora si vos haces lo mismo con Di María ¿te hace ruido o es algo habitual que Di María no sea titular? esta sensación de uy no juega Neymar ¿qué pasó? no juega Di María vos decís bueno porque es normal que Di María a veces no juegue a eso es lo que apunto también Cholo está bien es verdad pero lo que pasa es que además me lo pusiste al lado de Neymar no el negro lo puso esperá el negro lo puso yo ahí lo pongo más abajo ahora yo te voy a poner un ejemplo nosotros éramos muy chicos ¿sí? sí y en Boca jugaba Maradona en el 81 entonces o sea Maradona convocaba todo entonces si no jugaba Maradona te movía la aguja ahora al lado de Maradona ¿sí? no estaba otro Diego pero estaba Miguel Brindisi que para mí igualmente era crack Miguel bueno lo que pasa es que entonces yo lo pongo en ese entonces yo digo yo digo está Messi claro no Messi dice que mueve la aguja pero Di María es esa categoría Cholo yo en el 81 tenía 5 años de verdad soy de 76 aunque no lo parezca tenía 5 años dicen los que lo vieron y los que entienden que son más o menos lo mismo que ponen a la altura de Rojitas a Riquelme lo que pasa es que yo no me puedo meter en este juego porque la verdad que yo a Rojita no lo vi jugar pero hay tipos que te dicen che esperá mirá que Rojita fue casi más que Riquelme que es una a mí se ve lo que pasa con Rojitas lo mismo que Di Stéfano viste cuando te dicen Di Stéfano che esperá esperá Di Stéfano está a la altura de Diego y vos decís a la pucha a la pucha no ponla porque hay algunos vos sos más historiador que yo hay algunos que te dicen que Di Stéfano fue Diego más que Diego y hay algunos que te dicen che Rojita fue Román ojo que vos me decís que Román es el mejor es el Diego lo máximo ojo que Rojita fue más entonces en ese contexto Cholo a mí me hacen ruido algunas cosas y no me quiero meter porque no las he visto ahora los que vieron jugar a Miguel a Berlindisi en ese 81 dicen que fue una cosa tremenda tremenda Miguel hoy con lo que se buscan volantes con gol volantes con llegada al área con buena pegada y demás es un tipo de 80 palos si olvídate ¿se acaban de cotizar en 80 palos a Votar Martínez? 80 palos 85 palos un volante con llegada al gol además tenía tenía concepto de juego porque metía cambios de frente tenía asistencia llegaba al gol nada encima tenía una facha bárbaro Miguel es un jugador extraordinario en algún momento para llevarlo a la historia más moderna yo era chiquito pero ese equipo me acuerdo y después me fui nutriendo de lo que de lo que te decía como el Nero J.J. López y demás pero el Mariscal Perfumo alguna vez escribió en la mejor época de Cacá que Cacá lo hacía acordar a Miguel Brindisi creo que tal vez con otra velocidad Miguel con otra pegada pero viste cuando vos te ponen esa mesa sos crack ¿le puedo pegar un palito a la excelente producción que tenemos? ¿un palito de estos que me gusta a mí? ¿qué pasó? hay un fragmento hay un segmento de este programa que yo lo quiero hacer hace mucho tiempo lo queremos hacer hace mucho tiempo y me lo tienen guardado ahí en un placar que son los clásicos ¿y sabés de qué se trata Cholo estos clásicos? a ver no solo comparar no solo comparar futbolistas sino también deportistas por ejemplo alguna vez nosotros nos planteamos dentro de los crack quién había sido mejor si Alonso o el Bocha y así con a ver por ejemplo Perfumo Pasarela pero no opinado por nosotros sino opinados por protagonistas que hayan tenido que ver con esta historia pero mirá hace un año que estás cajoneado ahí y que no hable tanta gente del fútbol sino que hablen espectadores hinchas tipos que jugaron porque me parece que es algo apasionante esto más allá del resultado del partido del fin de semana o lo que pase con Boca o lo que pase con River que es reconocer y empezar a evaluar los grandes futbolistas o los grandes deportistas que se yo Batata y Vilas por ejemplo bueno yo le planteé acá en el corte Agüero o Tevez los dos fueron jugadores de selección misma generación y los dos con un gran recorrido en Europa bueno está bien por ejemplo por ejemplo Crespo Crespo o Batistuta bueno acá lo hablábamos era más técnico Crespo pero Batiera un animal hay grandes disputas de la historia el cabezón Ruggeri cuando le hablás del mejor central de la historia en su posición habla de Pasarela bueno y hay otros que te hablan y hay otros que te hablan de Perfumo y deben tener sus argumentos para ponerlo a Perfumo como el mejor marcador central de la historia pero digo yo quiero que la semana que viene muchachos Chaleco, Maxi hagamos esto nos tomemos un día para corrernos de la actualidad y de la locura y empezar a jugar con esto y empezar a jugar con estos clásicos creo que el primero que teníamos ya armado era el de Bochini y Alonso creo que era el de Bochini y Alonso como para empezar a ver quién había sido quién había sido más y después está bueno esto de Di María en el lugar que el Cholo lo pone lo cual yo no lo comparto pero digo es valedero también en análisis y la situación Di María tiene tiene algo que es verdad no tiene no se encuentra que es esa flexibilidad corporal cuando está en velocidad y empieza a gambetear eso no se ve la verdad después lo que pasa la velocidad no, no, no la velocidad por eso pero cuando empieza a corcoviar viste que empieza a manejar un perfil y el otro y con la zurdita la va llevando o con la diestra inclusive y parece que se va a caer y no se cae y hoy hace una jugada que termina en pau sobre la línea tiene cosas que no son habituales y en velocidad encima que es lo más difícil que es lo más difícil lo que pasa es que es verdad que tiene muy ciclotímico bueno tenemos oyentes ya la última la última estrandita vamos con oyentes y vamos dale oyentes más con la consigna ah bueno hace tres días en buenos aires está lloviendo y si seguís hablando así deme si siento va a llover quince días más y ni te creo si me regalan un ticket para ver a Leo Boca o River yo te lo cambio por un ticket para Disney y me voy a verte a vos más vale es un chiste hoy esa mesa está picante y aunque coincide lo de Messi hoy fue arte sus seis cotorras no paran de criticar y hablan como si lo hubieran jugado ustedes cállense no opinen más y a este nuevo anhelo dale dos partidos más que vuelve de viaje pero arriba de la escaloneta acordate acordate y serás bienvenido Gabriel como también no 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 este la 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 señora hoy me pareció hoy me pareció hoy me pareció ver la ¿cómo cómo? tantas atribuciones tiene como para pedir que no hablemos más no 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 bueno no 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 todo bien hice una pregunta hoy una señora aquí donde estamos me dijo yo te escucho anoche ¿usted es la gente? no 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 es la gente claro digo ¿a vos no la conoces personalmente? no ¿cómo la voy a conocer? o sea no pasamos una 25 arranco Tati ¿cómo cómo? zona liberada dijo si bien estás acercando zona peligrosa en modo Messi yo le voy a decir una cosa Tati yo le voy a decir una cosa conmigo venga a fondo que yo me la banco y no hago los papelones que hizo usted ayer a la noche cacareando como una gallina jamás no me falta el respeto comparándome yo no muevo yo no muevo mirá mirá así comienza la sección de Sebastián Bataglia dale a ver así tenés que empezar a bailar dale a bailar dale Tati ¿qué se piensa? aparte faltan un montón de cosas para empezar a bailar con la polera con la polera de Bataglia vamos ¿te das cuenta? ¿te das cuenta que sos una gallina? jamás ¿qué querías? no me faltes el respeto porque si no ¿qué querías decir? yo te voy a empezar a decir cosas también feas ¿qué querías? a mí decímelo me han dicho tantas cosas imagínate porque yo te puedo aguantar cualquier cosa ¿eh? vas a mostrar el carnet pero no no que me compare con con Benazza no 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 yo estoy diciendo yo no no te voy a estar hablando con nadie de vos que se contá todo arreglátela solito arreglátela solito yo le digo gallina porque no no recula no acepta lo que tiene que hacer no no bueno lo que pasa es que yo soy un periodista serio Gabriel no con mamá no una carrera ¿a qué hora a qué hora serio tampoco vos negro mira que vos y el payaso Plin Plin está ahí cerquita vamos a matar a todos una carrera una carrera bueno es genial como después de recular sale pegando ¿no? esta Gaby le pidió que baile esta canción significa subí un poquito la canción te agradezco maneja todo es el momento es el momento de hablar de el fútbol sexy sensual de Sebastián Batal ¿me definís el fútbol sexy? pero todavía no lo vimos el fútbol sexy toque para allá mira por un costado sale para el otro al final te gustaba ese tipo de fútbol al final te gustaba mirá a mí me gusta todo muy bien a vos te gusta todo un estilo fuerte muy bien 39 años ¿cuántos años tenés vos? 47 ya estabas vos para atrás todo juguero seguimos al aire querés facturar ¿no? le quiero contar dos cosas Gabriel Chopin le quiero contar dos cosas Gabriel de las Mercedes Anelo le quiero contar que Villa sigue entrenando normal y la charla no está no está la charla no está no está no está no llega no llega no llega ¿va al banco el fin de semana por lo menos? no contra la ofensa y justicia no el que sí va a ir al banco muy probablemente y casi que va coquetear con la titularidad ajá el gordito cardona es ¿usted tiene algún problema con la rama de lo gordo? porque no 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 yo le digo yo cuando relato yo cuando relato le digo cariñosamente gordo porque tiene una y a mí también me dice cariñosamente gordito también no a usted le digo gordo y no tan cariñosamente también claro a usted no se lo digo cariñosamente ah mira a usted se lo digo despectivamente igualmente no sé en qué se pasa para decirme gordo porque soy una persona que tiene algunas malformaciones igual ¿cómo va la dieta que arrancaste el lunes pasado? muy bien muy bien ¿cuánto abajo? estoy a punto de empezar a tomar esas pastillas que te vuelven loco ¿cuántos kilos abajo estás? no no fui a pesarme todavía porque los primeros días no son atrocesables desintoxicación exacto ¿qué dieta está haciendo señor Sibielo? tecnicamente me sacaron todo la dieta de cuttini sí come como un animal ay qué chiste actualizado negro qué influencer que sos quedaron todos los un 30 ahora fuera del chiste contale la dieta Gaby no no principalmente estoy comiendo muy poca harina cosa que me hace muy mal se come el paquete ahora directamente no se come la harina se come el paquete es un tema muy triste para mí podrías poner una cortina de tristeza también música música pura hoy al mediodía no hoy comí ese invento nuevo de pescado que se llama canicama es un enjunje con todo es un barrita es riquísimo si me como 43 pero si me como un y medio no es riquísimo porque esto funciona así las emparadas son ricas si me puedo comer 10 ahora si me puedo comer una y media no son ricas es verdad que se necesitaría más cantidad pero el canicama es rico te veo mejor pero la canicama pero perdón la canicama está perdón la canicama está en la dieta sí me pusieron canicama el canicama ¿no? el lano aparte debe ser todo un enjunje es como es como sabe que el canicama sabe como lo siento viste esa picada que te venden los chinos la mantejita que vos la compras y decís la voy a comer pero esto salió de algún lado raro raro bueno pero con la ensalada te lo sí con la ensalada ¿se trae que me quedan en la ensalada? sí pero es muy mal chicos ustedes no entienden pero no se vaya por las ramas escúcheme ¿cómo fue el almuerzo? ¿cómo fue el... a ver hoy al mediodía comí una ensalada espere espere la merienda la merienda me comí una banana por la calle una banana por la calle aunque suene extraño sí yo me como yo me como una bananita por día acá ¿cómo? yo me como una bananita aquí en Estados Unidos todos los días mira ojo porque allá hay de todos los colores y día por medio y día por medio camino este 10 kilómetros sí yo yo empecé arranqué con el tema de boxeo nuevamente y estoy saliendo a caminar ¿por eso tiene los ojos hinchados? no me toca la cara a nadie tranquilo bueno ¿qué por ejemplo el desayuno o cómo fue temprano? desayuno dos galletas integrales con queso una triste galletas de arroz enorme perfecto ¿y qué infusión? ¿qué infusión? un té con un poquito de leche cortito con un poquito de leche la leche no se puede ¿no? no me gusta mucho el café no soy tan fan pero escúcheme escúcheme si bielo no le debo la veros la leche la leche la leche no se puede la leche no se puede pero es un poquitito pero no se puede no hace más cremada ¿no? bueno el almuerzo ¿cómo fue el almuerzo? el almuerzo fue una ensaladita mezclada con canicama esa ensalada tenía un poquito de zanahoria un poquito de lechugo un poquito una mezcla con radichete y todas las cosas ¿con qué bebida lo acompañó? no me han sacado la coca perdón que diga esa marca ¿no me podés tomar? éramos el uno para el otro y hoy estoy tomando agua 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 bueno perfecto ¿la merienda cómo fue? la merienda fue una banana por la calle una banana por la calle porque fue así yo le cuento le puedo contar rapidito yo le sé que ya nos vamos ¿por qué por la calle? porque te cuento porque estaba haciendo trámite pasó por una verdulería y se comió la banana en realidad yo soy fumador lo saben está mal no hay que fumar si sos nene no fumes si sos grande tampoco hace mal pero bueno soy adicto no puedo salir todavía ya llega el momento que se pueda salí a comprarme puchos ¿podemos producir un stand up en maldita? tenía mucho hambre tenía mucho hambre y pasé por mi amigo Juan el verdulero y le dije Juan no me das una banana y Juan pensé que me iba a ganar y me dijo 30 calinas me sacó 30 pesos que está muy bien yo no sé si es Gaby por el hambre que tenía pero quizás fue la banana más rica de la historia que comió bueno perfecto después de la banana llegó la cena sí la cena ¿qué cenó? la cena fue un churrasco de paleta que no superaba los 200 gramos o sea la palma de no mi mano porque si fuera mi mano sería como Uruguay de grande la mano suya la mano de mi mamá que es chiquita 200 gramos y eso fue con una ensaladita que tenía un poquitito de palta tomate y un huevo duro una cosa así pero es chiquitita 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 y de postre nada bueno yo le veía una cosa usted está pensando usted está pensando en suicidarse ¿no? sí pero que se quede tranquila la gente no me voy a tirar de ningún lado porque no me gustan los efectos colaterales papá tenés miedo llévate uno si quieren llevar uno puesto el piano de la pantera super mitre deportivo en mitre de ningún lado la gente no me voy a tirar de ningún lado no me voy a tirar